Muy buenos días a todos espero que la mayoría de ustedes estén conectados mi nombre es Rebeca Ortiz soy la líder de desarrollo de negocios del GBCI en México y el día de hoy estamos muy contentos por comenzar el primer curso de capacitación este año con ARC una herramienta para avanzar en las acciones relacionadas con la acción climática y dar a ustedes un recurso interesante para avanzar un ecosistema de negocios y servicios orientados a la mitigación y adaptación del cambio a través de ARC el puntaje de ARC como ustedes saben proporciona un camino para que todos los edificios comunidades y ciudades rastreen y gestionen su desempeño usando datos de energía agua residuos transporte y experiencia humana a través de ARC su edificio puede comparar su desempeño con sus pares regionales y globales aprovechando un puntaje holístico en estos días el WRI sacó un nuevo reporte sobre los pasos que sugieren para reducir las emisiones resultantes de la construcción y de los edificios entre los puntos importantes de este reporte mencionan que un elemento significativo para lograr la descarbonización serán los edificios existentes por lo que tanto las renovaciones como las modificaciones eran cruciales en los países de américa latina tienen una importante reserva de edificios existentes en los que deberían mejorarse el rendimiento a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas cuantificar el desempeño es clave para entender las emisiones de su edificio portafolio comunidad y ciudad este taller impulsado por actividades dinámicas examinará el desempeño como la definición de los edificios verdes destacará cómo se pueden utilizar la plataforma ARC para obtener el desempeño y explorará cómo sus pares en américa latina están utilizando las características de ARC por medio de www.arcscore.com ustedes pueden tener más información al respecto voy a pedirle a Fari por favor que si nos ayuda con la siguiente diapositiva esta es la agenda que este grupo de expertos que quiero agradecer mucho en este momento que se subieron en este tren con nosotros va a explicarnos el día de hoy comenzaremos con ARC for all son cinco módulos seguiremos por ARC re-entry certifica continuaremos con certificados ARC performance ARC essentials y finalmente cómo está relacionado ARC o cómo se puede utilizar ARC para certificar edificios por medio de live la siguiente Fabi por favor después de terminar este curso ustedes podrán tener acceso a este certificado que los van lo que los va a identificar como ARC performance pro nivel 1 si me permiten la siguiente Fabi por favor con lo cual nosotros en colaboración consume vamos a enviarles un mail con un enlace para poder hacer un examen que será parte de los requisitos para poder lograr este certificado en ese con eso junto con esa liga les haremos llegar explícitamente estas instrucciones que ven en esta diapositiva por lo cual les pido que no se preocupen ahorita les llegará este correo con esta información para que ustedes puedan llevar a cabo el examen y tener y llevar esos pasos también y tener su certificado performance pro no quiero extenderme mucho en la introducción porque creo que lo importante va a ser en la participación de nuestros expertos latinoamericanos quiero agradecer hoy también la presencia de nicolette bonet directora de transformación en el mercado para el usgbc latinoamérica que ella regresa con nosotros después de unos meses de haber tenido a ven y este y hoy es su primera su primer evento y quiero agradecer mucho que esté con nosotros y nikki quisiera darte la palabra este para que para que nos acompañes el día de hoy gracias rebe es un grande placer estar de nuevo con ustedes y bueno para mí siente como es la mitad del día como yo me levanté a las tres por la mañana con mi hijo que ya ha sido muchas horas por la mañana pero estoy muy emocionada de que rebe y todo el equipo de sume y los demás de los expertos de arc que tenemos hoy han organizado este webinar porque creo que la mejor manera para aprender es desde nuestro red desde nuestros amigos entonces esto me parece un gran idea y espero que ustedes disfruten mucho ahora quiero presentar a mi gran amiga y colega a alejandra cabrera de sume gracias ale gracias nikki buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy mi nombre es alejandra cabrera eso la directora ejecutiva de sume y pues bueno estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro taller arc performance pro es importante comentarles mencionarles que es la primera edición para latinoamérica y donde gracias al apoyo y confianza que el gbc hay y arcs coru han depositado en sume lo estamos haciendo realidad el día de hoy yo también quiero agradecerles públicamente a nicolette bonnet a rebeca ortiz y a gautami palanqui esta oportunidad que nos dan sume se enorgullece enormemente de estar asociada con el gbc hay y con arc para este evento y también agradezco infinitamente que varios de nuestros miembros van a ser ponentes el día de hoy y también queridos amigos muy cercanos de que han estado consume a lo largo de también esta serie de entrenamientos y de actividades que hemos hecho en el gbc y me da mucho gusto volverlos a ver y volver a hacer esta esta unión y contar con su apoyo en estas actividades tengan por seguro que el calendario de eventos y de actividades que estamos preparando en conjunto el gbc y sume vendrá cargado de interesantísimas sesiones de capacitación y pues bueno nada más me despido agradeciendo a todos ustedes su presencia sigámonos cuidando mucho y muchísimas gracias mucho éxito hi everyone um my name is gautami i'm very excited to be here with all of you today and i really want to thank ale fabi rebecca and nicolette for kicking us off on this wonderful workshop uh we are very grateful for the partnership with sume gbc i mexico gbc colombia and the us green building council uh in in starting the year off with this with this workshop uh i think you're going to hear from um arc performance pros uh on today's workshop uh they are experts in the field so please ask them the very very difficult questions uh they know the answers to those questions and i can't wait for all of you to be art performance pros and celebrate uh your newly acquired status on uh social media and with all of us so without uh more delay let me uh kick this workshop off vale gracias rebe un gusto bueno entonces iniciamos en esta ya segunda jornadita de la mañana hoy con información sobre el sistema de certificación lead versión 4.1 en operación y mantenimiento de yo creo que definitivamente y estamos todos más que creer lo sé que este es el año de de elevar el desempeño de las edificaciones existentes de de renovar de reasegurar nuestros espacios interiores y como sabemos el 90 por ciento de lo que existe ya está construido entonces es una gran oportunidad de utilizar todas las herramientas que hemos visto hasta ahora y que nos ofrece arc para poder alcanzar esta meta el sistema de certificación lead es el sistema de certificación más utilizado a nivel mundial y definitivamente es es el sistema que evalúa el ciclo de vida de de una certificación desde el momento de su fase de planeación y diseño en su momento y en su fase de construcción y en la fase de operación uso y actualización de los edificios sostenibles de alto desempeño como lo ven el puntaje en arc nos puede ayudar hasta con un 90 por ciento de lo necesario para los puntos lead entonces aquí es donde se vuelve relevante e importantísimo el uso de esta herramienta en una experiencia con hoteles aquí en colombia a través de la asociación hotelera colombiana cotelco empezamos a monitorear algunos hoteles antes de toda esta situación sanitaria y algunos de ellos cuando veían sus resultados en arc decían wow no lo puedo creer yo estoy cerca de la certificación en un edificio que ya llevaba algún tiempo de construido en operación sin embargo pudieron ver reflejadas sus buenas prácticas en un resultado positivo y que estaban realmente cerca de alcanzarlo cuando antes sin esta herramienta era un sí o no o no sé ni siquiera cuánto voy a tener que invertir por eso la importancia de este de esta herramienta como apoyo hacia la certificación lead durante ya los últimos 20 años hemos visto diversas versiones del sistema de certificación e impulsando a la transformación del mercado global de la construcción sostenible de manera progresiva ya hoy día tenemos más de 100 mil proyectos registrados y certificados y son más de un total de 20 millones de pies cuadrados de espacio utilizado ya en más de 180 países de alrededor del mundo nuestro mundo y más hoy día como lo vemos que es un mundo totalmente nuevo para todos es un mundo en constante evolución y una de las características de élite es este proceso de mejora continua con cada nueva versión de élite elevamos la vara para aumentar el impacto en el entorno construido el usgvc también ha garantizado y está trabajando por garantizar que él y no sólo cumpla con los diferentes mercados donde se encuentra es decir cada vez buscamos regionalizarnos aún más sino que también sea el sistema de certificación que acelera la velocidad con la que se mueva el mercado es decir nos facilitan prontamente respuestas a las necesidades en términos de nuestras edificaciones y del entorno construido y después de todo el éxito que hubo con la versión de élite del 2009 lo que queríamos era elevar el nivel del mercado entonces para todos los que formamos parte del movimiento de la construcción sostenible nuestro trabajo no es solamente ser eficientes con nuestra construcción y diseño sino también empezar a devolverle al planeta más de lo que nosotros recibimos entonces la invitación es esa que ustedes sigan ejerciendo ese liderazgo porque élite se trata de liderazgo e implementen el sistema de élite versión 4.1 en operación y mantenimiento entonces esta versión digamos frente a la versión 4 lo que hizo no es un cambio de versión total sino que lo que hizo fue elevar algunas de sus categorías de acuerdo a los retos y a las necesidades actuales del planeta y de los proyectos entonces libre versión 4.1 definitivamente la plataforma más inclusiva y transparente que hasta la fecha hemos tenido para el mundo entero y es un sistema que incluye las métricas de carbono incluye las métricas de desempeño y esto se debe a que definitivamente hemos ido aprendiendo de todas las experiencias y todas las lecciones de empresas y personas como Lu como Rubén y quienes nos van a acompañar en adelante y que nos van retroalimentando cada uno de ustedes va retroalimentando de acuerdo a sus experiencias para que sigamos evolucionando LIT hoy día en la versión 4.1 definitivamente es más robusto, es más fuerte, es más audaz y básicamente es más robusto porque incluye las métricas de desempeño permite que los proyectos a través de la supervisión de su desempeño y de la puntuación y de esos análisis que están basados en ARC pues se puedan digamos contrarrestar o comparar o implementar ya en el sistema de certificación de operación y mantenimiento en la versión 4.1 es más fuerte porque definitivamente continúa impulsando ese desempeño y los resultados están totalmente grados a la versión 4.1 y lo que buscamos es que el edificio se mantenga en un proceso de mejora continua como lo sabemos los edificios son organismos vivos en donde hay diferentes sistemas circulando, estructuras soportando entonces definitivamente y los usuarios van cambiando entonces es importante mantener esa revisión constante y es más audaz porque hemos aprendido de las lecciones alrededor de los años, de los últimos 20 años y a través de la versión del 1.4 en donde nos ha llevado a profundizar en los edificios, en los proyectos residenciales y en ciudades existentes para desarrollar soluciones únicas que aborden mercados muy particulares la idea es que todos los edificios puedan ser medidos, que todos estemos dentro de los términos de sostenibilidad y certificados bajo la versión 4.1 en operación y mantenimiento entonces nuestra estrategia que la queremos compartir con ustedes y que se apropien de ella es que expandamos el mercado de la construcción sostenible es expandirlo a comunidades, a ciudades que sean saludables, resilientes, inclusivas y bueno y que esto se pueda medir y comunicar lo decía Lu, o sea lo interesante de esto es que no es algo que es subjetivo sino que son datos los que están realmente dando la información que se requiere y lo que queremos es garantizar la viabilidad a través de todas las organizaciones y las comunidades bien lo decía Rebe, estamos para servirles, estamos para comunicarnos e identificar de ver de qué manera ustedes también lo puedan lograr en sus proyectos Líder en operación y mantenimiento es un sistema que ya incorpora los datos como parte de la información y está basado en la certificación como tal, o sea que el desempeño y la accesibilidad a diferentes tipos de edificaciones sea posible para esta certificación, para este programa y lo que buscamos ya como objetivos es integrar los resultados del desempeño es utilizar los datos como documentación, es aumentar la implementación a nivel global poder llegar a los espacios interiores, es decir, hoy tenemos una versión de LIT en operación y mantenimiento para espacios interiores, inclusive las oficinas de Rubén Civita han sido una de las primeras a nivel latinoamérica de certificarse a través de ARC como un espacio interior y lo que queremos es impulsarlo y motivarlos a ustedes en ese liderazgo para los retos actuales que presentamos, tenemos esta herramienta de re-entry o re-ingreso seguro en donde como pudieron ver pues nos facilita la trazabilidad de cualquier situación que se pueda presentar en temas sanitarios. Ya como para resumir, digamos, los edificios que ya tienen una certificación inicial o que, perdón, que no tienen una certificación inicial sino que es un edificio existente como decir un centro comercial, un edificio de oficinas, un hotel y quieran obtener la certificación de operación y mantenimiento como edificio existente debe cumplir, digamos, un puntaje mínimo de 40 con los créditos de desempeño y cumplir los 40 puntos mínimos para obtener el mínimo nivel de certificación Tiene 10 créditos adicionales disponibles, esta certificación es válida por 3 años es decir, cada 3 años debemos recertificar básicamente es para mantener esos objetivos que se plantearon al momento de certificarse como un edificio existente en el tiempo y que lo puedan demostrar y mantener los datos a través de la certificación en la plataforma como tal pueden entrar los datos manualmente y los edificios que ya tienen una certificación previa ya sea en BDMAC, en cualquiera de los programas de LIB diseño y construcción de nuevas edificaciones diseño y construcción de interiores comerciales o ya tengan una certificación en operación y mantenimiento pues va a poder inclusive si están reportando los datos en Energy Star van a poder integrarlos y continuar pues con el proceso aquí la diferencia es que ya van a tener los 10 puntos base para de los créditos de desempeño para seguir avanzando de resto las informaciones y los requisitos son similares aquí les dejo algunos recursos del líder en operación y mantenimiento ustedes entran a cualquiera de estos enlaces y también contarles que en la plataforma de Arc for All también tenemos una serie de tutoriales en español de videos de YouTube que también van a poder consultar y como resumen y consejo básicamente la invitación nuevamente es a que creen los proyectos en arcscoru.com crear el acceso es totalmente gratuito y la plataforma base que es Arc for All ese módulo pues les permite ya obtener información a lo que ustedes recolecten y carguen los datos puedan analizar y comparar esos datos iniciar ese proceso de mejora continua hacia los objetivos de sostenibilidad que te trases para tu proyecto y para tu organización entender que Arc lo que estás reportando lo que tú estás cargando y que te debes plantear unas metas y unos objetivos de avanzar para que Arc te sirva como esa línea base y poder empezar a mejorar y definitivamente los invitamos a que alcancen la certificación LEED hoy día en muchos países hay infinidad de beneficios que pueden ser tributarios, pueden ser financieros valor a tu edificio y la invitación es a que empecemos igual también les voy a colocar mi correo en el chat para los que están en Colombia estoy para servirles muchas gracias María Alexa hay una pregunta de David y Solís para ti los puntos que se obtienen es en comparación con los demás edificios que han reportado o es como LEED contra ASHRAE los puntos que... ¿me la puedes repetir por favor? sí, los puntos que se obtienen es en comparación con los demás edificios que han reportado o es como LEED contra ASHRAE ok, los puntos que obtienes digamos que el back office de Arc está todo lo que tiene que ser el sistema de certificación LEED en operación y mantenimiento entonces la comparación que hace y la calificación te hace te la estás haciendo contigo misma con edificios similares en uso a nivel local y a nivel global ya hacia la certificación LEED definitivamente tienes que compararlo es contra lo que te pida la guía y el sistema de certificación LEED en operación y mantenimiento y por ende pues en algún momento te va a pedir ASHRAE también muchas gracias María Álex a ustedes, gracias pues para seguir con nuestro taller creo que una de las ventajas que tenemos con la virtualidad es justamente que estamos todos basados en varios lugares de Latinoamérica y también podemos tener a participantes y consultores muy exitosos en Latinoamérica que el día de hoy nos van a compartir un poco también de su sabiduría antes de pasar con Heidi, me gustaría nada más si me permites Heidi un segundito Beatriz Guzmán, María Álex, te hace una pregunta me gustaría tocarla si tienes oportunidad para que ya después entremos de lleno con Heidi dice ¿cuáles son los beneficios de ocupar ARC en comparación con Energy Star? si finalmente se pueden sincronizar los datos de una plataforma a otra vale, muchas gracias por la pregunta en Energy Star puedes monitorear agua y puedes monitorear energía el tema de la experiencia humana definitivamente considero ya a nivel profesional en el personal que es algo muy valioso porque te va a hablar de lo que tus ocupantes o los ocupantes de este edificio te están diciendo eso no lo podrías hacer en Energy Star y la gestión de los residuos que hoy también es súper relevante y tiene que ver con todos los temas en los países en donde tengan una estrategia de economía circular o los proyectos que estén interesados en llegar a ser cero netos residuos entonces creería que ARC va más allá de un tema de desempeño en agua y energía entonces complementa esa gestión digamos como de consumo hacia una gestión más integral perdón Heidi, hay otra pregunta para ti Mark ¿cuánto es el tiempo de desarrollo que se debe considerar? ¿cuánto es el tiempo de desarrollo? en ARC requerimos mínimo 12 meses de datos para digamos que sea tenido en cuenta hacia el proceso de la certificación LIDA en operación y mantenimiento entonces lo ideal es que sea un edificio existente y que tenga ya esos 12 datos esos recibos o esa preexistencia de 12 meses de estar en operación para empezar a cargar datos o si está arrancando digamos con 6 meses de operación pues entonces son esos 6 meses los que empezaría a cargar y de ahí en adelante a continuar con el proceso Muchas gracias María Alex Ahora sí Gracias a ustedes Una disculpa Heidi porque te este íbamos a comenzar ya contigo quiero agradecer que también nos estés ayudando el día de hoy creo que el caso de estudio que nos vas a presentar a continuación va a ser muy valioso para nuestra audiencia entonces sin más que les dejo con Heidi Cienfuegos que nos está acompañando desde El Salvador muchas gracias Heidi Gracias a ustedes y no hay problema yo sé que siempre salen un montón de preguntas y es lo importante lo que enriquece este tipo de workshops entonces como les mencionaba Heidi Cienfuegos nosotros estamos en B-100 Arquitectos trabajando desde El Salvador pero hemos trabajado en toda la región llevamos más de 12 años en esto mi especialidad es arquitectura bioclimática y sostenible entonces nos apasiona y nuestro ADN realmente es es esto de la sostenibilidad y LEED es una de nuestras herramientas más fuertes para ello y justamente eso es lo que les quiero compartir la experiencia que hemos tenido en el camino de la sostenibilidad y todo lo que aprendimos y cómo nos ha funcionado para nosotros ha sido fundamental para hacer más visible todo esto porque lo que podemos ver es más tangible y El Salvador ha ido hacia la sostenibilidad con pasos muy fuertes y nos encanta ser parte de esto antes nadie hablaba de lo que era sostenibilidad por lo menos no en construcción pero ahora tenemos un consejo de construcción sostenible el ESGBC de los que somos fundadores también tenemos una normativa voluntaria y somos parte del programa AVEA del World GBC en el cual estamos promoviendo todo este tipo de de diferentes iniciativas y herramientas para lograr una sostenibilidad y llevárselas a todos y lo que nos ayuda mucho es tener clientes en nuestro caso porque somos consultores, diseñadores y consultores unos líderes visionarios y que también nos acompaña otro otro de los visionarios en esto que es de Tuscania pero MP Service fue uno de los primeros con los que ocupamos ARC y les cuento un poquito, MP Service es una oficina es un edificio de oficinas donde ellos se dedican a lo que es instalaciones de aires acondicionados son expertos en Israel lo cual ayudó mucho también a entrar todo este tema el área construida fueron 1,232 metros cuadrados hay 40 ocupantes y fuimos los primeros LEAD Latino en El Salvador por lo cual nos dieron la designación LEAD Earth se obtuvieron 91 puntos y ahorita ya estamos un poco más arriba y en el 2020 también nos dieron el Latin American Leadership Award por ser uno de los mejores en desempeño y todo esto gracias a ARC definitivamente fue clave para nosotros primero porque nuestro cliente dijo está bien, nos encanta la idea, se sumó a eso y por qué decidimos proponerlo realmente uno fue porque justamente Gautami habló sobre LEAD en uno de los congresos donde asistimos en Boston y mencionó a ARC y las bondades que tiene y dijimos tenemos que probarlo y tenemos que hacerlo funcionar porque tiene muchas cosas y muchas ventajas el otro fue que el proyecto nosotros lo agarramos ya en proceso de construcción es decir que había varios de las categorías por ejemplo de manejo de residuos y de desechos de la construcción que no los podíamos cumplir entonces les explicamos esto al cliente que ya estaba convencido de la sostenibilidad porque ya ha estado en es más es miembro de SUME en México entonces y siempre ha estado involucrado en estos temas de ASRA y eficiencia entonces le explicamos de que realmente con esta herramienta podría tener mayores beneficios y que tendríamos que hacer con operaciones y mantenimiento y estuvo de acuerdo y la otra razón es por la visualización se ve un avance de los puntos en cuanto se va metiendo la información y como verán en el proceso también con esto se logra emocionar cada vez más y visualizar que es lo importante entonces lo primero pues les vamos a hablar un poco de las estrategias tenemos un espacio bien corto pero voy a tratar de resumirlo lo más posible porque para llegar a un nivel platino también hay que sobresalir en todas las áreas no solo en una y energía fue una de ellas pero el punto más importante fue el compromiso del equipo porque pudimos hacer diferentes estrategias desde la remodelación estuvieron de acuerdo en adaptarse a cambiar cosas en el proceso y a llevar un control diferente o sea que este es un híbrido entre new construction y operaciones y mantenimiento porque pudimos atacar varias estrategias durante la construcción y durante el funcionamiento que obviamente si durante la construcción tienes estas oportunidades es más fácil durante la operación en energía tenemos un alto grado de iluminación o de aprovechamiento de iluminación natural toda la iluminación es de alta eficiencia el cliente también es representante de una marca polaca creo si no mal recuerdo LUM y que ellos tienen LADs muy eficientes y que se volvió un showroom realmente el lugar al ir viendo que estábamos súper eficientes también dijimos bueno ya para realmente ser cero energía falta bien poco y se instaló un sistema fotovoltaico de generación de energía lastimosamente las leyes de El Salvador no nos permite ser Zero Energy por la misma normativa pero se está luchando por eso y se ha vuelto un líder en este sentido en enseñarles y darles los beneficios que podemos tener en El Salvador de poder tener también eso tenemos abundante sol creo que ven un poco el reflejo que tengo a mi lado entonces es de aprovechar también en agua una de las cosas que logramos hacer es incorporar una cisterna de recolección de agua lluvias en el cual el sistema estamos teniendo se reutiliza el agua tanto para los inodoros para la irrigación también mantenemos un monitoreo completo el sistema de monitoreo es muy importante aquí es un BMS y les voy a comentar después un par de anécdotas con ese BMS las estaciones de separación para poder manejar los residuos adecuadamente las instalaciones tienen su propia separación en cada uno de los espacios estratégicos porque si tienes el lugar donde separarlos es más fácil que se separen se tiene una reducción una política de reducción de los residuos se está trabajando así hacer paperless también y si se fijan la madera es reutilizada del embalaje de los equipos que viene de fuera al principio todos los carpinteros lo veían así como y esta madera vamos a utilizar pero ya cuando le dieron tratamiento y adecuado posicionamiento ya se dieron cuenta de que tiene bastante valor entonces también se hizo una instrucción a todos los empleados de cómo separar se tiene capacitaciones periódicamente y hay un comité encargado para después hacer la venta de lo que es reciclable e ir midiendo todo y poder incorporar a ARC la información el sistema de monitoreo nos ayudó mucho y como lo habían mencionado ya mis compañeros anteriormente ARC te pide una medición anual aquí fue algo bien gracioso porque nosotros teníamos primero cada 5 minutos toda la medición el sistema de monitoreo es permanente es decir que tenemos incorporado todo lo que los medidores permanentemente medían 5 minutos primero después lo pasamos a cada 15 minutos y tenemos un montón de datos y al presentar inicialmente el paquete de información para la certificación nos pidieron que redujeramos un poco porque tenían demasiada información si ellos solo pedían uno nosotros teníamos cada 15 minutos pero nos ayudó mucho a ver a dónde había diferentes espacios y cómo va funcionando todo que es lo importante y lo que se ha mencionado anteriormente los datos le dan todo lo que me di poder mejorar y eso es lo que ha pasado aquí el sistema de monitoreo además de ver lo que es energía cuánto estamos generando del sistema fotovoltaico cuánto se está utilizando en realidad del sistema fotovoltaico cuánto se está inyectando a la red cuánta agua estamos utilizando qué niveles de agua hay la calidad del aire y la ocupación de los diferentes espacios esto le ha ayudado y todo lo puede manejar desde el teléfono o desde esa pantalla touch screen que pueden ver ahí y cada una de las categorías pueden ver a dónde está el promedio local y el promedio global y hasta qué puntuación llegamos en cada uno de los espacios entonces cada una de las reuniones que nosotros nos teníamos con el equipo de diseño y del propietario íbamos viendo estos diferentes niveles y nos decía bueno qué tengo que hacer para llegar un poquito más allá y entonces esta visualización nos ayudó a ir avanzando cada vez más y tener un conjunto de estrategias que además de tener lo que les mencionaba el tanque de captación un sistema de iluminación LED eficiente los filtros de los aires acondicionados son MERV 13 todo el mobiliario es reciclado barnizado con bajo VOC tenemos un control de todo lo que se tiene el sistema el techo es con aislamiento suficiente entonces requiere menos energía entonces todo esto ha obtenido un nivel de eficiencia y se va sumando y nos permitió llegar a los niveles que llegamos quería aprovechar también hablar de otras estrategias que se han utilizado en otros proyectos como es tener estaciones de bicicletas y muchas veces si tienes la posibilidad de poner la bicicleta mucha gente lo utiliza cada vez más en otro por ejemplo cuando hicimos la auditoría de los residuos nos dimos cuenta en ese que fue un banco que el 70% de todos los residuos era orgánico de cortar el jardín porque el jardín es bastante grande de la parte de la cocina porque ellos podían cocinar también ahí entonces se decidió proponerles una huerta en el mismo edificio y también un área de compostaje y ahí lo ven que todo hasta el presidente estaba ahí están felices de tenerlo y ya lo están replicando en sus casas y la tercera es una aplicación que nació del proyecto de la Universidad de Don Bosco donde estamos también apoyando con Lead Lab en donde se dan clases sobre el IDIS sobre el proceso de certificación y uno de los chicos, un grupo de los chicos al ver la parte de transporte dijeron bueno pero podemos hacer más carpooling si tenemos comunicación entre nosotros entonces crearon esta aplicación en donde entre ellos se ponen de acuerdo y dependiendo de la zona donde están y así se van en el mismo vehículo varios y ahora emisiones y se los mide también entonces algo que es súper importante es la mejora continua como les mencioné anteriormente en cada una de las categorías obtuvimos los puntos que ven ahí obtuvimos 91 puntos cabe mencionar que este proyecto teníamos, lo registramos para ser certificado Lead desde Arc fueron dos años que estuvimos en eso por todo el mismo proceso pero siempre tenemos una continua mejora y ahora ya está en puntuación 92 y ha estado bastante tiempo como de los top performers en el mundo eso aparte de motivar al cliente da bastante orgullo de poder poner a El Salvador en el mapa de la sostenibilidad y que si se puede hacer este tipo de cosas sin que tengamos que tropicalizar nada sino que realmente cumpliendo las normas que son entonces algo que quería compartir es lo que también Rubén nos mencionaba los reportes de Arc Essential que lastimosamente nosotros no lo teníamos en el momento que hicimos la certificación del edificio de AMP pero quería mostrarles aquí ya está un poco desactualizado en algunas cosas pero quería mostrarles que esto nos ayuda a tener una revisión de toda la información que estamos poniendo es decir nosotros tenemos que llenar datos pero también tenemos que subir todas las comprobaciones es decir las facturas marcando los consumos y los tiempos que está poniendo entonces cuando ya tenemos completamente lleno todos los chequecitos verdes no solo los rojitos como pueden ver ahí que ya está un poco desactualizado sino que podemos ver también a qué nivel estamos llegando es mucha más seguridad ¿verdad? de que... de la certificación no estamos como antes que teníamos que ver un poquito confiar más en la... en la experiencia del... del consultor o de quien nos esté llevando la certificación sino que lo podemos visualizar a nosotros como consultores nos ayuda también dárselos a los... a los clientes y que puedan estar más tranquilos de que sí estamos llegando a esos niveles y la información es súper importante y realmente los datos no mienten entonces es más fácil ver todo esto entonces en resumen perdón en resumen ARC realmente ha sido para nosotros eh... es una herramienta muy efectiva de visualización y nos pone la... la calificación en tiempo real eh... ARC fue clave realmente en este proyecto no hubiéramos llegado al nivel que llegamos si no hubiéramos tenido ARC es una motivación y un involucramiento del propietario y lo hace más visual de todo eso el trabajo en... en equipo es clave dejarse también guiar por alguien que tenga experiencia es... es muy importante y... eh... realmente es una creatividad diferente aplicada hacia la sostenibilidad ¿verdad? entonces en este sentido es muy importante eh... esta visualización, esta herramienta y ahora que... que es gratuita es... es mucho más amplio ¿verdad? la... la forma de... de tenerla les quería compartir ciertos eh... recursos uno de ellos es la parte de ENERGY STAR porque ya como saben ya se puede... eh... ARC se puede integrar y eso fue otra cosa que hicimos para este proyecto eh... integrar la... la herramienta de ENERGY STAR y el... eh... toda esa medición otros eh... eh... para... para lo que es desempeño de edificaciones y... definitivamente lo que puede tener el impacto eh... eh... de ARC es un artículo que ellos escribieron que puede ser muy... muy útil y para cerrar los consejos eh... que podemos darles nosotros desde nuestra experiencia ARC es una herramienta de visualización y comunicación tenganla presente es... es muy... eh... ahora ya hay más eh... manuales donde se puede ver la... cómo utilizar la información y todo nosotros eh... cuando la usamos eh... todavía estábamos un poquito más... eh... eh... a oscuras pero... es bien... es bien amigable realmente es bien bien amigable y el equipo está ahí para apoyarte en esto todo lo que medimos podemos mejorar definitivamente y... la sostenibilidad es un proceso eso es importante ¿verdad? no es algo que vamos a ponerle como decoración a un pastel sino que es parte del pastel definitivamente es algo... un ingrediente importante y si lo tomamos en cuenta desde el inicio puede hacerse más fácil y se pueden eh... si se pueden aplicar estándares internacionales a nuestros países en toda Latinoamérica no necesitamos que nos hagan un mimimi de... de lo que es LID se puede aplicar y a niveles que eh... eh... si... si se pueden llegar alto pues... y lo hemos demostrado con un... que no solo ha llegado alto en El Salvador sino que también en toda la región entonces... y la inversión ha sido casi... casi la misma que hubiera sido en una construcción normal así que eh... por... por mi parte gracias y cualquier duda estoy a la orden Muchas... muchas gracias Heidi me preguntaba eh... eh... Lorena Pérez sobre dónde estaba tu... tu compañía y... eh... y cómo se llama Bueno... eh... nosotros estamos en El Salvador y... somos B-100 arquitectos y... sí hemos trabajado en toda la región centroamericana eh... lo comenté en el chat pero quiero decirles que... tanto MP Service como el caso de estudio que nos va a presentar María Matamoros a continuación fueron recipientes de los premios de liderazgo que eh... que otorga el USGBC a líderes en Latinoamérica entonces antes de pasar a María quiero agradecer mucho también Heidi tu disposición y que... y que siempre estás pendiente de todo lo que estamos haciendo nuevo y siempre estás en la vanguardia agradezco mucho tu... tu liderazgo gracias y nosotros encantados y... ya puse en el chat mi correo cualquier cosa eh... estoy a la orden y siempre nos encanta compartir y de que... de que se promueva la sostenibilidad que ese es nuestro objetivo Listo pues... muchísimas gracias eh... no sé si alguno de ustedes pueda contestar la pregunta de... de... de este... de Monica Monroy el periodo de desempeño antes de enviar la revisión puede... o debe ser de 60 días naturales realmente el... el periodo de desempeño toda la información que tienes que... que... poner son por lo menos 12... 12 meses y... y lo que sí puedes es... eh... definir cuál es el periodo de... de... de esos 12 meses porque nosotros sí habíamos puesto mucha información antes entonces tuvimos que definir hasta qué mes íbamos a... a... a contar para poder hacer la... la... la certificación y mandar toda la información lo que sí es... eh... de ARC es una parte y creo que lo han mencionado... eh... mencionado otros... otros anteriormente a mí de que también hay que poner todos los planos no es sólo la... la información de ARC sino que también como en una certificación normal es todos los planos la... la información del proyecto eh... toda la parte... complementaria de... de documentación eh... no es que con ARC se elimina todo eso sino que lo estamos haciendo mucho más visual muchas gracias Heidi por esa precisión y bueno pues eh... ahora eh... vamos a... 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 a la última parte de... 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 de nuestro taller y tengo mucho gusto de presentarles a ustedes a María Matamoros que nos está acompañando desde Costa Rica eh... y bueno... ella nos va a platicar sobre... eh... el caso de estudio del grupo Roble y entonces... eh... el funcionamiento de lead eh... y los portafolios y como también ARC nos ayuda para... eh... agilizar... este... este tipo de certificación muchas gracias María este... los micrófonos son tuyos muchas gracias Rebe eh... ahí ven bien la pantalla sí está... proyectando bien está todo perfecto te vemos a ti ahora y también la pantalla ok perfecto eh... bueno de mi parte primero que nada este... feliz de sumarme a la iniciativa de llevar ARC a Latinoamérica la verdad es que hemos tenido una muy buena experiencia utilizando esta herramienta y este... como dijo Lu inicialmente no vemos ninguna razón por la cual los edificios no la estén utilizando ¿verdad? todos estén... deberían estar reportando en esta plataforma entonces... eh... como dijo Rebe mi nombre es María Matamoros represento a la empresa ámbito arquitectura y sostenibilidad y estoy basada en Costa Rica eh... bueno ampliando un poco sobre lo que nos eh... contaba ahora Heidi le... les voy a hablar sobre ampliando la sostenibilidad portapolios en ARC entonces... anteriormente vimos cómo certificar proyectos individuales a través de ARC y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de utilizar esta herramienta en la modalidad de portafolios es decir... para empresas o desarrolladores inmobiliarios que trabajan varios proyectos sobre una misma sombrilla esto lo vamos a ver a través de eh... un caso de estudio para entender cuáles son los beneficios de utilizar portafolios a diferencia de utilizar tal vez eh... ARC para proyectos individuales ¿verdad? cómo... cómo podemos sacarle provecho a esta herramienta eh... esto lo vamos a ver a través de Grupo Roble Grupo Roble es una desarrolladora inmobiliaria que como pueden ver en la diapositiva cuenta con más de 25 proyectos a través de 8 países y ellos tienen ya... cuentan con 9 edificios certificados de los cuales 9 se encuentran en ARC eh... de estos 9 proyectos ya 5 han logrado eh... llegar a la certificación operaciones y mantenimiento con esta plataforma ARC y este... eh... los otros están en proceso de ingresar sus datos eh... para poder estandarizar o medir todo... todos sus edificios ¿verdad? esa es la meta a través de su portafolio en esta plataforma entonces... eh... bueno, ¿cuál fue el proyecto pionero con el cual eh... empezamos a utilizar ARC de esta forma? el proyecto pionero fueron 5 edificios de oficinas ubicados en San José, Costa Rica estos fueron construidos entre el 2001 y el 2010 es decir... estos edificios que vamos a ver a continuación tienen más de 20 años de existir y... lo más importante de recalcar es que... este... no habían sido certificados anteriormente ¿verdad? entonces son edificios existentes eh... ya con varios años que no habían sido sometidos a una certificación libre operaciones y mantenimiento la meta que teníamos en ese momento eh... que era bastante ambiciosa era llevar estos 5 edificios a una certificación libre operaciones y mantenimiento a nivel oro a través de la plataforma ARC eh... evidentemente para esto tuvimos que hacer algunas mejoras pero... este... pues el resultado fue bastante exitoso Grupo Roble logró llevar estos 5 edificios a una certificación libre operaciones y mantenimiento a nivel oro en diciembre del 2019 y... este... esto lo hicimos gracias a la plataforma ARC que fue donde eh... subimos todos los datos y fue la que nos impulsó ¿verdad? a llegar a esta... a este resultado tan exitoso entonces... eh... para hablar un poco del proceso y de cómo eh... aprovechamos esta herramienta entonces ¿por qué utilizar portafolios en ARC? es importante entender que ARC nos da cuatro pasos muy importantes que es medir analizar comparar para poder mejorar entonces bueno ¿qué medimos? eh... con edificios existentes trabajamos ya con datos históricos ¿verdad? de consumos de patrones que ya tenemos eh... analizamos los datos de consumo analizamos los patrones de uso incluso podemos eh... analizar también la satisfacción o insatisfacción de los ocupantes de los edificios luego comparamos estos edificios ya sea con la línea base o eh... con edificios similares ¿verdad? a través de la región y eso nos lleva a mejorar a partir de lo que tenemos entonces eh... aquí la clave en tema de portafolios es el tercer punto que es la comparación eh... ARK es una herramienta que estandariza los datos por medio de algoritmos internos y esto hace que las puntuaciones de los proyectos en distintos países sean comparables es decir nosotros nos encargamos de meter los datos en la plataforma y ARK los eh... normaliza o los estandariza para poder comparar eh... edificios a un mismo nivel ¿verdad? eso es como lo más interesante entonces al momento que tenemos portafolios que tengan edificios en diferentes países pues ya se facilita esta comparación eh... se dice que ARK es un lenguaje común para avanzar la acción climática ¿verdad? eso se refiere un poco a lo que les dije anteriormente que es la estandarización a través de la biblioteca completa de edificios que tiene ARK entonces eh... primero que nada ARK estandariza los datos por medio de códigos internos eh... lo... tal vez lo interesante aquí es eh... que nosotros no estamos ¿verdad? no tenemos que llegar a hacer esos cálculos ni a convertir en... en toneladas de carbono equivalente sino que ARK se encarga por medio de su plataforma de hacer todos estos cálculos nosotros simplemente ingresamos consumos entonces ingresamos consumos en proyectos eh... que tengan una red de energía muy limpia y... ingresamos consumos eh... tal vez de proyectos que no tengan una red tan limpia y ARK se encarga de asignarle una puntuación de acuerdo a esto ¿verdad? entonces es por eso que podemos compararnos con eh... edificios a nivel regional y a nivel global ya de una manera pues eh... mucho más completa lo segundo es que ARK emite calificaciones ¿verdad? tomando en cuenta las diferentes condiciones de cada ubicación como dije anteriormente y permite la comparación de edificios en diferentes partes del mundo sobre esta puntuación estandarizada entonces eh... un desarrollador inmobiliario que cuenta con edificios a través de varios países encuentra finalmente una manera de compararlos eh... pues de una manera más estandarizada ¿cómo creamos un portafolio en ARK? eh... ARK nos permite a través de su plataforma eh... crear un proyecto o crear un portafolio ARK en la experiencia nuestra es una plataforma bastante amigable bastante simple de utilizar en el momento que nosotros eh... creamos este portafolio lo que sucede es que se agrupan los edificios o los proyectos que nosotros decidimos que están bajo este portafolio entonces aquí a mano izquierda podemos ver los cinco edificios de Grupo Roble y a la derecha este... la ubicación en este caso todos los cinco están ubicados en San José, Costa Rica pero eventualmente tendremos un portafolio con proyectos en otros países y es eh... como lo enseñó Rubén ¿verdad? a través del mapa y abajo vemos el resumen de lo que esto nos muestra que son eh... cinco proyectos eh... cuál es el área total de estos proyectos las emisiones eh... anuales en... eh... carbono equivalente las... la cantidad de ocupantes y el área certificada que en este caso es el área total de los proyectos está certificada bajo LIB para operaciones y mantenimiento eh... ok ¿qué podemos comparar? entonces aquí podemos ver cuatro de los edificios que están ubicados en Plaza Roble eh... y aquí podemos comparar entre una y las cinco categorías eh... poder comparar edificios y poder eh... pues llevarlos tal vez entender por qué por ejemplo en este caso el... el edificio perdón el edificio de Pórtico tiene una... una calificación de experiencia humana mayor al edificio de patio y tratar de analizar esos datos y de llevar el edificio que tiene una calificación más baja a equipararse con el edificio que tiene una calificación más alta entonces eh... entramos ya a un tema ya de esa... de esa como competencia sana verdad que hablábamos anteriormente que nos motiva a mejorar los datos de nuestros proyectos eh... ok estos puntos se pueden analizar también por medio de las calificaciones de rendimiento para cada edificio por categoría mostrando lo que vemos aquí que son puntajes mínimos máximos y promedio entonces eh... por ejemplo a la izquierda podemos ver el puntaje de energía en donde todos los proyectos que tenemos tienen un... el puntaje mínimo es 86 el máximo es 87 y vemos que todos están comportándose de una forma parecida a diferencia eh... a la derecha vemos que si hay un rango entre 91 y 95 verdad en donde los proyectos sí tienen un espacio para mejora entonces ahí es donde volvemos a analizar los datos y tratamos de llevar aquel que tiene el puntaje más bajo a equipararse con el edificio que tiene el puntaje más alto tal vez tomando experiencias de lo que hicimos en un edificio eh... de lo que hicimos tal vez en algún país a través de políticas a través de incentivos y de utilizar esa experiencia para llevar los edificios a un mejor desempeño y finalmente podemos ver eh... el resumen de la puntuación general promedio por edificio a través de los últimos 12 meses que es el... el periodo de rendimiento que tiene ARC eh... a mano izquierda vemos bueno el proyecto que tiene en este... en el momento que tomamos ese screenshot el proyecto que tiene la calificación más baja es 55 y la más alta es 82 entonces ahí vemos bueno qué pasa con este proyecto más bajo eh... lo que pasa lo que sucede a veces puede ser que los datos no estén al día como vemos ARC se mueve eh... en esos 12 meses se van moviendo día con día entonces siempre tenemos que tener cuidado tener los datos actualizados ¿verdad? y este... a la derecha se muestra la calificación promedio de los 5 edificios a través de los últimos 12 meses ¿verdad? entonces eh... ¿cuáles son los beneficios de certificar a nivel de portafolio a diferencia de certificar de manera individual? eh... bueno la estandarización primero que nada ¿verdad? se facilita la implementación de políticas eh... y prácticas sostenibles en distintos edificios cuando hay una misma administración es más fácil eh... aprobar o más bien implementar estas políticas que estamos creando eh... lo segundo es la transparencia que... eh... bueno he hecho bastante énfasis en esto y es la manera en que se logra una comparación real entre edificios una vez que nosotros ingresamos los datos de consumo y ARC se encarga de este... estandarizarlos ¿verdad? y por último la motivación eh... se crea una competencia sana y esto incita a mejorar la puntuación de cada edificio ¿verdad? eh... como decía Heidi lo que... ¿verdad? lo importante es que nosotros con ARC logramos visualizar un montón de cosas que tal vez antes la gente no conocía pero en el momento en que integramos a todos los participantes de los edificios y la gente empieza a ver sus puntajes ¿verdad? eh... pues si... si empieza como un tema de... de cómo mejorar ¿verdad? de que... pues es el instinto de querer ser el... eh... tener el mejor desempeño o... o ser los que más reciclan este... los desechos y aquí se genera este... pues una bonita motivación para que los edificios mejoren eh... en resumen eh... ARC ayuda a los propietarios a entender y analizar y... en base a esto a mejorar el rendimiento de sus propiedades eh... mejora el compromiso que... que tienen los propietarios los facility managers y los ocupantes de los... de los edificios en el momento que empezamos a visualizar todos estos datos nos ayuda también a entender la viabilidad para optar por una certificación LEED para operaciones y mantenimiento eh... entender que no necesariamente si utilizamos ARC es porque vamos a certificar un edificio pero... a la hora de tener esos datos este... pues ya podemos ver si realmente podemos o no optar por una certificación y a veces uno se lleva una... buena sorpresa ¿verdad? cuando ve que el edificio tiene un rendimiento mejor de lo que uno esperaba y por último el uso de ARC en portafolios también agiliza la documentación para el proceso de certificación entonces eh... de nuevo se ocupan eh... varias otras cosas o documentación al igual que LEED este... para edificios nuevos a la hora de certificarlo pero ARC es un punto de arranque que ya nos... nos avanza bastante camino ¿verdad? entonces agiliza muchísimo la documentación en caso de que nosotros queramos optar por esta certificación en algún momento este... no es un requisito pero si es una... pues una opción que se puede ver a futuro aquí hay algunos recursos eh... que me han parecido valiosos ¿verdad? a la hora de entender un poco más tanto ARC eh... a nivel de portafolios como ARC en general ¿verdad? eh... de dónde vienen las calificaciones de ARC eh... otros webinars que hemos hecho sobre comportamiento y medición y este... de Greenville México como... eh... finalmente para cerrar este... consejos eh... de la experiencia que tuvimos en este proyecto lo primero definitivamente sería mantener los datos al día ¿verdad? es importante eh... siempre estar monitoreando que todos los datos de los edificios estén al día eh... incluir a todos los stakeholders es decir poner a participar a los propietarios a los... eh... facility managers a los ocupantes de los edificios ¿verdad? para que todo el mundo esté realmente involucrado y por último eh... incentivar y motivar a... a mejorar ¿verdad? esto... este... es algo que... que a nivel de portafolios como vimos es... es interesante cómo se genera esta competencia sana que nos hace querer ir más allá y tener tal vez la mejor puntuación en nuestro edificio de photographi chef de la Scientistra y de la nuestra y de la nuestra y de la nuestra